Hola mi gente, Tito el Guanaco les saluda. Bueno, en esta tarde pues he decidido presentarles algo que tengo aquí en mi casa. Tengo unos muchos animalitos, no sé si ya les he dicho que tengo varios animalitos. Eso es para que vean que yo no he perdido la costumbre de El Salvador. Así es que voy a mostrarles qué clase de animalitos tengo. Miren, miren yo sé que me va a decir pero don Tito, usted vive en Las Vegas y cómo hace para tener esos animales ahí. Cuéntelos cómo hace para tener gallinas en Las Vegas. Pues muy fácil, a mí me gustan los animales y por lo tanto pues aquí tengo una yarda bien grande en mi casa y así puedo tener yo los animalitos, miren. Así es que así no, yo no pierdo la costumbre como pueden ver. Miren, ahí están las gallinitas. Ahí están las gallinitas, ahí están los... está el gallo. Miren qué bonito. Así es que, así me la paso aquí en mi casa con estos animalitos nada más que ahora pues dije voy a ir afuera a ver cómo está. Pero ahorita está calientísimo. Está muy caliente. Y está haciendo aire, por eso aquí estaba esa lilla que tenía los ojos aturrados, pero no es por eso. También aquí en la yarda tengo unos arbolitos frutales, como mire ese, si se ve bien. Ese es un durazno. Ya tiene fruta. Y este es el señor granado. Este es un árbol que ya está grandecito, mire de granadillas. Ya ahí tiene algunas granadas. Así es que, como puede ver, esto es lo que hay atrás de mi yarda. Miren, tengo varias gallinitas. Tengo una, mire, que también ya ni pluma tiene. Esta en el verano, así en lo caliente, quizás para aguantar la calor, pues bota la pluma, ella misma se las quita. Y yo supongo que así, pues o sea, no le da tanta calor. Bueno, ahora espere. O acompáñenme, vamos a ver los nidos. Ojalá que corramos con suerte y que hayan puesto alguna gallina. Así les puedo mostrar si tenemos huevitos. Mire, por aquí por aquí están las señoras gallinas que ya... Mire, 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 mire. ¿Lo ve? Hay dos huevitos. Y aquí está otra que esa, pues no sé qué le pasó. Será que está culeca. Ahí hay un huevo. Ahí hay otro. Pues no me quedo con la curiosidad. Yo le voy a meter la mano a ver si es que está culeca. Entonces sí está culeca. Mire, mire, mire. Tiene dos huevitos. Tiene dos huevitos. Y creo que está culeca. Así es que ahí es donde las gallinitas vienen, ponen. Y así producen los huevitos. Y tenemos huevitos para estar comiendo. Así es que... Mira. Pero no me quería ir sin mostrarles esto, mire. Iba de paso cuando me doy cuenta de que aquí también ponen gallinas en el suelo. O sea, que eso no me había dado cuenta. Yo pensé que todas las gallinas ponían en el nido, pero ya veo que no es así. Que eso no es cierto. Que hay gallinas que también ponen en el suelo. Por ahí vamos saliendo. Y ya ve. Aprovechando de que le damos comida a las gallinas, pues... También las palomitas vienen, comen. Ahí se comen la comida a las gallinas. Mire. O sea, tenemos varios. Por ahí andaban también unos pollitos con la mamá de andar porque son... Bueno, eran tres pollitos. Eran tres pollitos, pero... Les cuento. Ahora que andábamos por El Salvador, cuando ya estaba en El Salvador, me llamó mi hija y me dijo, Papi, se me ha perdido uno de los pollitos. Y entonces... Y le digo yo, por allá hay que andar con la mamá. Y me dijo, no, andan solo dos. Y ya después me dijo, no, me dijo. El pollito lo encontré. Ya le voy a mostrar dónde lo encontró. No sé si fue que se trabó ese pollito o algo, pero... Lo... Lo encontró muerto. Así es que, por lo tanto, nada más se los quedaron tres pollitos. Digo, dos pollitos porque eran tres, mire. Así es que ahí vienen. Si se fijan. Si viera aquí en la tarde cuando se les echa comida a las gallinas, se llena de palomas. Castillas también, aprovechando la comida de las gallinas. Mire, ahorita como me ven que no me meneo, ahí vienen, miren. Así es que, eso es para que vean que yo tampoco no pierdo la costumbre. Aquí vivo como que estuviera en El Salvador con mis gallinitas y todo. Y por ahí tengo también, tengo mis perritos. Tengo algunos perritos que están muy, muy bonitos. Así es que, no tengo solo gallinas. Para que vean, tampoco no tengo solo gallinas. Miren un montón de palomitas que caen aquí. Ahí vienen, ahí vienen, aprovechar el maíz que queda, que le tiramos a las gallinas. Mire nomás. Mire qué chulada de animales. Mire. ¿Por qué? Porque aquí, pues, a las palomitas, pues, se dejan que, que coman, que tomen agua y todo eso. porque también a ellas les da hambre. O sea, a ellas también les da hambre. Tienen derecho de comer y todo eso. Mire. Ahí hay más, mire. Hay más gallinitas. Mire qué bonito. Dígame usted que si esto no se ve bonito con estos animalitos yo aquí en el patio. Sí, yo aquí me relajo. Lo único que sí, como les repito, ahorita es más difícil porque ahí está haciendo mucha calor y y estar aquí afuera, pues, está tremendo porque la Vegas es bastante caliente. Así es que por... Pero, cuando está el tiempo, el frío, pues, está bonito estar aquí afuera. Yo aquí, prácticamente aquí los estamos afuera. O sea, viendo, relajándolos con los animalitos. Mire. Mire, todas las gallinitas tienen calor, ahí están tomando agua, mire. Así es que, como les platicaba, tengo bastantes, digo, algunos árboles, no, no gran cosa, también tengo, tengo uno, dos, tres árboles de Durazno y tengo un arbolito de limón y tengo este grande que este es de granadas. Si se fija, ahí ya tiene algunas granadas. Mire. mire, ahí lo puede ver. Así es que, por favor, déjenme los comentarios que les gustó a ver mis gallinitas y también las palomitas, mire, porque ya siento que esas como que fueran millas, porque todos los días, les digo, cada vez que se tira comida aquí, ellas vienen, comen y luego se van a dormir. Así es que, déjenme los comentarios y si usted no se ha suscrito al canal de Tito el Guanaco, por favor, le pido que se suscriba, que comparta y para enseñarles más videos, así pues, todos juntos podemos sentirlos como en familia. ya que ya casi vamos a llegar a los dos mil suscriptores, pues permítame, yo tengo, sabes que tengo una pregunta, le voy a preguntar a mi hermana Dina, como ella yo veo que los llama los angelitos, voy a preguntarle a ella que me permita también llamarlos, no suscriptores, llamarlos mis angelitos, porque la verdad llamar a los suscriptores, no sé, como que no está, no me suena muy bien, pero porque ustedes son unos angelitos, desde que se suscriben a mi canal ya se convierten en unos angelitos, ya se convierten como como de la familia, porque cada vez que los veo y me comentan ahí, pues yo lo siento como parte de la familia cada vez que veo que entran a a ver un video, a comentar a un video, es cuando me dan más ánimos y decir, no Tito, graba más videos, porque la gente está viniendo a tus videos, ve, le da like y por lo tanto tienes que, no tienes que defractar a la gente, tienes que grabarles más videos, porque la gente pues se divierte, se desestresa o algo, así es que por eso, por eso les digo que muchísimas gracias por ver mis videos y comentar y compartir, o sea, me puede compartir y así pues, de uno en uno vamos a hacer muchos y después, solo, dice, antes, antes yo nada más decía, no, no tengo ni un suscriptor, no tengo ni un angelito, ahora, ya casi somos dos mil, se imagina que grupo, que grande se me está haciendo ese grupo, yo ni siquiera me lo puedo creer, ni siquiera me lo puedo creer, dos mil personas ya, bueno, yo ya cuento que son dos mil personas, porque, porque, yo pienso que para allá vamos, que volamos, y eso, por eso estoy muy agradecido de que, de que todos ustedes hayan venido al canal de Tito el Guanaco y me estén compartiendo, así es que por eso, un millón de gracias y, pero les digo, todos los días voy a estar tratando de grabándoles videos, así es que, mire como les decía, ahí tengo los pollitos, mire, mire que chiquito, ahí anda con la mamá gallina, mire, mire, como les repito, eran tres, pero me quedaron dos, y yo pienso que van a ser pollitas, mire, o que dicen ustedes, vean que van a ser pollitas, mire que bonitas, mire, ahí están, mire, mire la otra que no tiene plumas, esta está bendecida porque a esa no le da calor, mire, ahí va, mire, parecen que van a ser pollitas, bueno mi gente, entonces, los vemos en el próximo video, que muchísimas gracias, por ver mis videos, que Dios los bendiga, y no se le olvide, comente, comparta, y dele like, y los vemos en el próximo video, que Dios los bendiga, y el próximo video,